y eso es lo que tenemos que nosotros siempre tener en cuenta que Jehová sea una persona real para nosotros eso es lo que nos va a ayudar a contar con la ayuda de Jehová Dios y a resistir cualquier atentación y el último beneficio es el que está registrado en Salmos 112.1 beneficio muy bueno acompáñame a leer Salmos 112.1 noten hermanos dice alab en ajar feliz es el hombre que teme a Jehová en cuyos mandamientos se ha deleitado muchísimo entonces notaron de que al temerle a Jehová Dios vamos a ser felices y eso es algo que todos queremos obtener la felicidad nos va a producir una gran felicidad el servirle a Jehová Dios el temor a él siempre nos va a mantener agradecidos por todo lo que Jehová ha hecho por nosotros y también todo lo que va a ser en el futuro y hermanos si nos humillamos siempre ante Jehová Dios y aceptamos sus normas se nos va a dar la recompensa más grande que cualquiera de nosotros podamos pensar que es la vida eterna algo más tenemos que hacer para siempre seguir temiendo a Jehová Dios es guardar sus mandamientos y guardar sus normas y el hermano Flores nos va a explicar le damos las gracias a Jehová primeramente por esta información y también a los hermanos Bakaria y el hermano Flores por esta información que es vital para nuestro día si nos visita por primera vez y está interesado en aprender más acerca de temas como este los testigos de Jehová ofrecemos cursos le damos estudios bíblicos gratuitos a cualquiera que esté interesado además de esta reunión también tenemos las reuniones aquí que nos venimos aquí en el Salón del Reino el martes a las 7 y media que es la reunión de la escuela, del ministerio procrático y la reunión de servicio y los jueves tenemos un estudio de libro aquí en el Salón y también en los respectivos casas de diferentes hermanos como recordatorio hermanos la limpieza de los alrededores de aquí del Salón es a la una y media por favor los grupos 3 y el grupo 8 de los estudios de libro están aquí invitados para poder ayudar a limpiar aquí el Salón del Reino y todos los hermanos que deseen venir también están invitados a hacer eso los grupos son del hermano Torres y el hermano Alejandro Cava la limpieza del grupo aquí del Salón del Reino después de la reunión está asignada al grupo número 8 del hermano Alejandro Cava todos los que vinieron hoy y cualquier persona que esté interesada también está invitada la próxima semana para otro discurso como este y el título es si lo quieren apuntar protejamos nuestra identidad cristiana ahora los invitamos a permanecer con nosotros para el estudio de la Biblia mediante la talaya y para comenzar esto los invitamos a todos los que puedan ponerse de pie para entonar el cántico número 88 a los 138 presentes los invitamos a ponerse de pie para el cántico 88 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!